¡Fuerte San Luis! Hablo de cosas buenas, no me porto mal No juzgo la vida que he lavado y no vas Lo importante, lo bonito, es que quiero sin esperar Voy a estar solo un ratito y no voy a llorar Voy a saludar nada, que no sé qué dejar atrás Voy a dar mi corazón, bendiciones para bailar Voy a estar en un calabar, que me permite sentir La alegría y el amor, así es muy fácil vivir De todos los diablos, sin duda me voy Desde que a mí no me empieza, yo no soy así La culpa nunca es buena, pero perdona Es mi única lugar para dormir en paz Lo importante, lo bonito, es que quiero sin esperar Voy a estar solo un ratito y no voy a llorar Voy a estar en un calabar, que no sé qué dejar atrás Voy a darle al corazón, bendiciones para bailar Voy a estar en un calabar, que me permite sentir La alegría y el amor, así es muy fácil vivir Lo importante, lo bonito, es que quiero sin esperar Voy a estar solo un ratito y no voy a llorar Voy a estar en un calabar, que no sé qué dejar atrás Voy a darle al corazón, permiso para bailar Voy a estar en un calabar, que me permite sentir La alegría y el amor, así es muy fácil vivir Voy a estar en un calabar, que me permite sentir Un calabar, que me permite sentir Gracias.